Fago, mágico en estereofón Fago, mágico en estereofón Pichete azul, la visión Invierto en la bolsa, su relación Fago, mágico en estereofón Fago, mágico en estereofón Pichete azul, la visión Invierto en la bolsa, su relación Lineando atrás del carro del Fago, yo soy el rey Sirviendo perky a los demonios, a mi lado el cray Armas y drogas, aquí ninguno sigue la ley Vea la realidad, su neto, no buscamos play Margella, fin probando la moda de Italia Mezclilla viene desde lejos, lo subí de Australia Mi manada, saltamos a con ropa exclusiva Cayó un bike, los cambios hacen la zona explosiva Mucho problema, ocupado con tela, Valentino Directo a rodeo, drive cargando bala en el camino Fago, mágico fluye mi pena, necesito un kilo También un cyclona, Remy Martin, mantenga lo fino Mucho problema, ocupado con tela, Valentino Directo a rodeo, drive cargando bala en el camino Fago, mágico fluye mi pena, necesito un kilo También un cyclona, Remy Martin, mantenga lo fino Fago, mágico en estereofón Fago, mágico en estereofón Billete azul, la visión Invierto en la bolsa, su relación Fago, mágico en estereofón Fago, mágico en estereofón Billete azul, la visión Invierto en la bolsa, su relación Acción